Llegó como un refuerzo de equipo de fútbol y les dio una gran lección de vida. Uy, se picó. Ok, ahí arrancó. A ver. Quedó afuera el Manchester. Muy bien, chicas. Jugaron increíble. No puedo creer que ahora estemos a la final. El equipo estuvo muy fuerte. Y además tenía muy buen... ¿El equipo nomás? Sí, sí, pero ninguna como yo. Definitivamente hoy me lucí. No, no, bueno, no. Ah, ya empezamos. Además, tenemos una buena técnica. Sí, sobre todo tenemos al mejor entrenador. Un aplauso para Lalo. ¡Lalo! Gracias, chicas. Las felicito. Hoy hicieron un gran trabajo. Así que, a concentrarse para la final. ¿Y cuándo es la final, Lalito? Pasado mañana, chicas. Ahora, a descansar y enfocarse. Sí, sobre todo yo, que soy la delantera estrella. Sí vio los goles que hice Lalito. Es que definitivamente yo siento que me estoy desperdiciando al jugar en... Bueno, la concha de tu madre. Entonces anda a jugar primero, a dejar de romper las pelotas y tan buenas son. Equipos tan pequeños como este. A ver, Teresa. Yo te he dicho muchas veces que tú eres una gran jugadora. Pieza fundamental de este equipo, pero como todas las demás. Yo no veo por qué ese tipo de... ¿Qué le pasa de la cámara que está? Así que nos vemos en dos días. A prepararse, a descansar y como siempre nos vamos a ver horas antes del partido para entrenar. Y a dejar todo en la cancha. ¡Vamos! La empuja. ¡No, no! ¡No, no! El dedito. El dedito es una banda. El dedito así es una banda. Se repicó. Lo tuyo solo fue un buen día. Así que no te emociones. Todos sabemos que la goleadora y la mejor soy yo. Y que lo que... No, 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 no. Le meto una patada de triple combo mega supremo en la boca. Amigo, le saco todos los dientes. Te dijo Lalo. Solo lo hizo por lástima porque eres la mayor del grupo. No me vas a venir a mirarte. En este momento no tengo tiempo para oírte. ¡Ah, no! Chicas, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Fila! ¡Vamos! ¡Ay, Lalito, qué nerviosos! Hoy es la final, chicas. Y dicen que el otro equipo está durísimo. ¡Ay, Daniela, deja el drama! Pero si todas ustedes saben que vino... ¡Ay, Dios! No, no lo aguanto más, amigo. Quiero sacar el video. Fuera de joda. Pero si todas ustedes saben que vino aquí en mi iguale. Todas tienen que estar tranquiles. Daniela, y chicas... Insoportable, boludo. Justamente, yo estaba estudiando cómo juega el otro equipo. Vamos a hacer un cambio de alineación. Atrás irá todo como siempre. No, no. La va a sacar. La va a sacar. Pero adelante irá Teresa. Como siempre, Lalo. Sí, Teresa, como siempre. Y también irá Susi. Susi, nos vas a acompañar de delantera. Muchas gracias. Pero Lalo, yo siempre he jugado sola, adelante. No le veo el sentido a que ella se ponga en mi nivel. No, no, no. Yo soy el director técnico y yo tomo las decisiones. Y esta decisión está tomada. Susi, irás adelante. Bueno, para seguir, vamos a continuar con un entrenamiento de parejas. Corta, corta. Me puse un correctivo. Lalo, yo entreno con Susi. Ya que vamos a estar juntas en cancha, creo que lo mejor es que entrenemos juntas. ¿Te parece Susi? No. Sí, claro. No, la quiere lastimar. Le quiere hacer algo malo. Quiero por el campeonato. Listo. Ya vas a ver. Tú a mí no me vas a venir a quitar protagonismo. Esto es para que aprendas a respetar mi espacio. Listo, vamos a empezar. Como ofensiva defensiva. Usted es cuerpo, tú tiros directos a la mano. Comenzamos. Haz puertas, eh. A ver, ahí. Eso, se les guardaba. Detenla, detenla, detenla. Detenla, 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 detenla. Detenla, detenla, detenla. ¡No! ¡No! ¡Juez! ¡No, juez! ¡Ay, mi nombre! ¡Dalo! ¡Dalo! Susi se lesionó. ¡No te pasaron! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La cámara. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta. ¿Por qué estás vestido como si trabajaras en un McDonald's? Porque sí, doble cuarto de lira se va a hacer entonces, Tomá. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar más suplentes? ¡No tenemos refuerzos! Y como yo tenía que jugar, yo tengo el reemplazo perfecto. ¿Te sabes el número? Sí. Se sabía el número de memoria. Si no contesto a tu amiga, pues... Hacemos lo que tú dijiste. ¿Aló? ¿Laila? ¿Contestó? ¿Contestó? Laila, acabo de lesionarme. Sí, amiga, tienes que ayudarme. Servirme de refuerzo. Sí, ahora. Sí, ayúdame ahora mismo. Ok. Ok, tú sabes dónde es. No me digas que viene a jugar Luis María. No me digas que viene a jugar Luis María, me cago de orto. Lalo, no sé usted. Pero estoy cansada de esperar. ¿Por qué no arma el equipo con las que estamos? Y por supuesto, yo de delantera. Esperemos un poco más, Teresa. Susi, ¿qué pasa con tu amiga? Debe estar por llegar. Ella es súper puntual. ¡Vamos, Lailita! Buenas tardes. Disculpen que me tardé. Lo que pasa es que hubo muchísimo tráfico. Pero bueno, ya estoy aquí. Dígame para qué soy buena. Buenas tardes, Laila. Mi nombre es Lalo. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Sí, señor. A mí me encanta el fútbol. Y creo que lo hago bien. En todo caso, usted solo dígame en qué posición tengo que jugar y yo lo hago. Esto es una broma, ¿no, Susi? Vienes y nos traes a mitad de jugadora. ¡No, no! No, no, no. ¡Uh! ¿Y quién te ha dado el derecho de tratarme así y faltarme al respeto? A mí no me trates como te da la gana. Las buenas jugadoras se demuestran ahí. ¡No, no! ¡Ah, bueno, arrancó! ¡Ancara! ¡Ancara! ¡Gol! 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 Teresa, ¿por qué no le cubriste? Se va junto a ti y no puedes hacerlo. ¿Qué es lo que lo hagas tú si tanto dices que puedes? ¡Ay! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Chicas, contenten, no se desanimen! ¡Estos reciben fiesta! ¡Vamos! Parece la producción de los Power Rangers. ¡Literal! ¡Conténtense! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes pueden que hoy ganamos! ¡No, penal! ¿Qué acabo de ver, amigo? ¿Qué acabo de ver? Sí, las dos ha sido. ¿No creas tú la mejor? Estamos siendo humilladas por tu culpa. ¿Por mi culpa? Si tú eres la que no estás haciendo nada. Eres individualista. Todo lo haces tú sola. ¿Por qué eres así? ¿Tú qué vas a saber de tácticas de juego? Yo juego como quiero. Con tu ayuda o sin tu ayuda, voy a hacer que ganemos este partido. Y voy a sacar adelante a este equipo. ¡Uh, uh, uh, uh! Ustedes están conscientes de lo que pueden dar, pero no lo están dando. ¡Vamos, Lerito! Yo creo en ustedes, yo creo en ustedes, pero también ustedes tienen que creer. Laila, yo sé que eres nueva, pero también sé que lo puedes lograr. ¡Vamos, chicas, vayan! Y miren, si no ganamos, no importa, pero disfruten. ¡Jueguen con el alma! ¡Vamos! Y arranca la segunda mitad buscando el gol del descuento. Y allá va Laila. Laila con Daniela. Otra vez para Laila. Está la primera. ¡Sí, sí! ¡No, no, Laila! ¡No, pará! ¡Estás re picada! Y habrá un tiro libre. Allá va el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! El partido está empatado. Y lo pueden ganar en esta. El pase de Laila. ¡Teresa! ¡Gol! ¡Gol! De la Seven que dieron vuelta el marcador y ya lo ganan 3 a 2. Lo ganan 3 a 2 sobre las gacelas y se termina el partido. Han ganado la Seven que lo perdían 2 a 0. Lo dieron vuelta y ahora lo ganan 3 a 2. ¡Qué locura, boludo! ¡Qué locura! Y se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el partido. Ganaron la Seven. Ganaron la Seven sobre las gacelas y se proclaman campeonas del torneo. ¡Somos campeonas! ¡Sí! Bueno, Somo, vos no hiciste nada, Tobiso Flojo. ¿Por qué me diste el pase cuando tú podías haber hecho el gol sola? A la final, tú tenías que darles el triunfo. Lo único que no tienes que hacer es tratar mal a las personas. Tú me juzgaste sin conocerme. Pero ya está, estoy acostumbrada. Esto es para ti. Lo siento. No debí tratarte así. Discúlpame. No te preocupes. Ya pasó. Y mejor vamos a celebrar. ¿Amigas? Amigas. Vamos. Amigas. Tres kilos de cadena tiene la muñeca, boludo. El juego de la vida es como el fútbol. Tienes que afrontar tus problemas, bloquear tus miedos y marcar tus puntos cuando llegue la oportunidad. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué llegas tan temprano? Peter, ¿qué le estabas haciendo a mi mamá? ¿Por qué están con las ropas y todas desarregladas? A ver, me... ¿Por qué será? ¿Fijas qué está pasando aquí en este mismo instante? A ver, ya, ya, ya. Tranquilo. Aquí no está pasando nada que tu mamá... ¿Dónde está la ropa desarreglada? ¿Dónde? Ay, yo no quisiera. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nadie se va a pelear. ¿Sí? Por favor. Y en realidad, como dice él, aquí no está pasando nada extraño. ¿De qué hablas, mamá? Te estabas abrazando y casi, casi besando con mi mejor amigo. Oye, oye. Bájale un poco tu... No, no. De hecho, tienes que respetarla. ¡Respeto tú! Cállate, sinicuante, desde que yo mismo... Mira, desde que tu padre nos dejó, yo nunca más estuve con ningún otro hombre. Y Peter me hace feliz. ¡No! Pero Peter no es un hombre, mamá. Peter es un niño y tranquilamente podría ser tu hijo. Pero no lo es. Y aparte es un buen muchacho. Me quiere. Y yo no le veo nada de malo. Pase lo que pase con él, igual ustedes pueden seguir siendo amigos. No, 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 no. Qué linda. No funciona así, ¿no? Oye, no. Eso no lo voy a permitir. No le importa nada. Mamá, por favor entiende. Esto no está bien. ¿Por qué? Y soy una mujer soltera. No tengo compromisos con nadie. Y él me hace muy feliz. O sea, ¿cuál es el problema? No sabía que eras una... ¿Una qué? No te voy a permitir que me faltes al... ¡No! Y te guste o no, Peter y yo tenemos una relación. Y así va a ser. Pero mamá... Mamá, nada. ¿Y sabes qué? Me harté. Por favor, retírate a tu habitación. ¡No! ¿Ya escuchaste? ¡No! ¡No! ¡Bállate! ¡Ey! Ándate a tu habitación. Luis, ¿puedo pasar? Si cruzas esa puerta yo no respondo. ¡Ay, no, no, no! Mira, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Igual voy a pasar. Mira, relájate. Igual voy a pasar. Creo y me debes una disculpa por lo que pasó abajo. ¿Qué acabas de decir? Sí, Luis. Te portaste como un grosero con tu mamá y conmigo allá. Mira, mejor cállate. Cállate que eres un cínico. Mira. ¿Un cínico? Te voy a dar un consejo. De amigo. Madura, bro. Así es la vida. ¡No, no! Imagínate que se garrechen a tu vieja y te digan, madura, bro. Dos puntos B. Ojo. Se picó el 13 Pro. Hola, amor. Cosita. Mi amor. Dime. Todo este tiempo, estos meses que he estado junto a ti, han sido los más hermosos de mi vida. Soy una mujer súper feliz. Espero que tú también. Ay, mi amor. Yo también. De hecho, no sabría qué sería mi vida sin ti. Me parece que acá hay un poco de interés más allá del amor, ¿no? Creo. ¿Y qué combinado está mi novio? Qué hermoso, qué hermoso. Definitivamente tengo súper buen gusto. Oye, mi amor. ¿Puedes tomar una selfie con el celular que te regalé? Querían dejar re obvio en la trama. Ultra obvio. Que él está con ella por dinero. O sea, ultra obvio querían dejar que era su sugar mami. Uh, qué guapo. ¿Te gustó? Sí. Oye, pero... Sin subirla, por favor. No, no le gustó. ¿Te molesta ser que hubiera una mujer mayor que tú o cuál es el problema? No, no, al contrario. No quisiera que otros hombres te vean en las redes y luego te intenten escribir. No, 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 no. Si esta manipulación, yo me caigo de orto. No, si quieres, bueno. ¿Me subo? No, no. No, está bien así. No, no. ¿Tienes que no? ¿Entonces? Chau. Chau. ¿Tú sabes qué es eso de estar en taxi y caminando? Me molesta un poco. No, le va a pedir un auto. No, no. No, no le vas a pedir un auto. ¿Sabes qué? No, no. No, olvídalo. No quiero que pienses que estoy contigo por interés o algo así. Ay, mi amor. Se supone que somos una pareja. Y en las parejas hay confianza. Si tú me quieres decir algo, dímelo. Y si tienes que pedirme algo, pídemelo. O sea, y ya. No le vayas a insistir mucho. Pues vi una. Y me encantó muchísimo. No lo puedo creer, no lo puedo. Es que no puedo creerlo. ¿Estabas esperando a alguien? Acá se viene. Acá se viene el conflicto. Disculpe, ¿en qué me puedo ayudar? No, no. Usted, en nada. Vengo por mi hijo. No, no, no. ¿Qué haces aquí? Peter, vamos ya a la casa. ¿Y a usted quién atrajo? Yo, mamá. No. Luis, ¿por qué me haces esto? Yo no te estoy haciendo nada. La señora Carmen nada más vino por su hijo. Que por si no lo sabes, es menor de edad. ¡No! Mira, de hecho, las cosas que he conseguido con ella. Consiguió un celular nuevo. Mira mis zapatos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿O sea que estás cobriendo por mi dinero? Obvio. ¿Qué creía que era por amor? Por Dios, señora, ubíquese. Mamá, él no te ama. En el instituto tiene otra novia. Y anda presumiendo a todos de las cosas que le das. Yo traté de hacerte entender, pero no me escuchaste. No. ¿Eso es verdad? ¿Peter? No, no, pobrecita. Mientras tú me des todo lo que quiera, yo voy a estar contigo. ¡No, no, no! No les hagas caso. Tienes dos segundos para coger a tu madre y largar... Mamá, no quiero que estés triste. Y mucho menos por un hombre como él. Nunca más volveré a fijarme en otro hombre. De ahora en adelante me voy a dedicar a darte todo lo que necesitas y hacerte feliz. No, mamá, al contrario. Yo claro que quiero que seas feliz y que encuentres a alguien. Pero ese alguien te tiene que amar por lo que eres, no por lo que tienes. Te amo. Y si hice lo que hice es porque quería que abras los ojos. Y te des cuenta de que estar con un muchachito no ha estado bien. Ahí va. Ahí va la mojarela. Mi amor, estaba cegada. Pero esta historia ya se terminó. En todo caso voy a esperar a que la vida me dé un buen hombre, si es que me lo tiene que dar. Y si no, yo sigo así, sola y feliz contigo, que eres lo más importante para mí. Gracias por acompañarme y por no dejarme en este momento tan doloroso para mí. ¿Se ve la mojarela? Nunca finjas amor a alguien solo por interés. Porque tarde o temprano, todo se llega a saber. Recuerda, una mujer madura ignora cuando es criticada. Escucha cuando la aconsejan. Y se aleja cuando no la valoran. La llamada que salvó mi vida. Mira esta historia. A ver. Gabriela, buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? A los tiempos que la veo. ¿Cómo está, Anita? Bien, todo bien. Ahorita fui a la tienda a comprar unas cositas para hacer el almuerzo. Discúlpeme que le diga, vecina, pero no la veo bien. ¿Qué le pasa? Pobrecita. Sí, no me pasó nada. Y de verdad, discúlpeme. Es que se me hace tarde y tengo que ir a cocinar. ¿Segura? Gabriela. ¿Qué le pasó ahí? No me diga que... No, no. No, no pasó nada. Este, en todo caso, de verdad, le pido mil disculpas. Me hago tarde. No se olvide que yo estoy para usted cuando necesite. Y que me va al frente. No se olvide de eso. Y que no está sola, Gabriela. Gracias, Anita. No te van a ir en cuenta. No, no. Este tiene toda la pinta de hijo de puta, eh. No, no, no. Mirá, 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 mirá. ¿Qué toca? ¿Qué toca la mesa para ver si está sucia? Aquí está. Ya te sirvo. ¿Qué tal te fue al trabajo? Normal. Me fue normal. A full, como siempre. ¿Pero qué vas a saber tú de eso? No sé por qué pierdo mi tiempo explicándote. ¿Qué fue la comida? Lo único que te pido es que tengas la casa limpia. La comida lista. Pero nada, no tienes nada listo. Yo no sé cómo me pude casar con una mujer como tú, por Dios. No, amigo. ¿Qué fue? Tengo una hora y tú. No puedo creerlo. Toma, aquí está. Disculpa por la demora. Buen provecho. No, no. No le gustó. No, no le gustó. La concha de la lora. Ay, Dios. Ay, Dios. Amigo es amigo la cara. Ven acá. Ay, no, no. ¿Tú crees que este es un plato que yo me merezco? Responde. Es que... No. No es un plato que yo me merezco. Me saco el aire trabajando todo el día para venir a recibir esto. Mira lo que hago con tu comida. No, no, Miguel. No lo pongo. Pero era lo único que vi en la nevera. No tenía para más. Perdón. Tienes diez minutos para saber qué me vas a dar de comer. Ayer te quedó claro que hice una de las encierto. Tú sacas lo violento de mí. No, amigo. Qué enfermo de mierda, boludo. No volvamos a hacerlo. No me gusta ser violento. Así que, por favor, tranquilízate y hagas cosas que yo te digo. ¿Ok? Amigo, por favor, que entre Anita y haga... ¡Migual! Están golpeando. ¿Esperas a alguien? No. Entonces abre. Y luego limpia. Sigue limpiando. Ya limpié. Abre. Ay, Gabriela. Escuché algunos ruidos. Pensé que le pasó algo. No, no. Sí estoy bien. No pasa nada. Pero su cara dice lo contrario. Ay, Gabriela. Ya no aguante más. Su cara dice lo contrario. En serio, fíjate el piso que tiene 3 kilos de arroyo y un cacho de bife. Me imagino que como no comiste, debes estar con hambre. ¿Te parece si pido un pollo asado y te lo doy antes de que te vayas? Sí tengo unos ahorritos. Me imaginas bien. Ya se me cago la hora de comer. Pide rápido. No, no. Ay, Miguel. Ay, otro necesito más corazón. ¿A quién va a llamar? ¿Se ha comunicado al 911 cuál es su emergencia? Aló. Señorita, por favor, ¿me puede ayudar con una orden de pollo asado completo, por favor? Disculpe, se ha comunicado con la línea de emergencia. No la entiendo. Sí, en la promoción del día. Pero, ¿se puede apresurar que es...? Tengo mucha hambre, ¿es urgente? Señora, ¿usted tiene una emergencia? Sí. Y sí, y sí, Harry Potter versión mujer. Ok, le voy a pedir que se calme. Dígame su dirección exacta. Barrio del Berejel, edificio Bellavista, departamento número 6. Pero, ¿se pueden apurar? Tengo mucha hambre. Ok, señora, solo respóndame las siguientes preguntas, por favor. Señora, ¿está usted sufriendo abuso? Sí. ¿El agresor está frente a usted? Sí, sí, con salsas y con bebida. Bueno, señora, estamos coordinando su emergencia. No me cuelgue, por favor. ¿Señora? Ay, me colgó. Con solo 81-11, él transferió una emergencia. Estoy segura de que cuando venga, vas a disfrutarlo muchísimo. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, que llegue la policía, por favor. Ahí está. Veinte minutos y nada que tu pollo llega. Aparte que me voy a ir sin comer, voy a llegar tarde a mi trabajo. Y todo por tu culpa. Andate sin comer, entonces, hijo de mil puta. ¡Uh! ¡Policía de los Ángeles! Recibimos una llamada de este edificio pidiendo ayuda. ¿Sabe usted de quién se trata? Sí, es mi vecina. Su esposo la está maltratando. Ayúdala, por favor. Ella es indefensa y es una persona pequeñita. Ayúdala, por favor. Por eso el abuso de él. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a ayudarle. Es una persona pequeñita. Retírese para atrás, por favor. ¡Oh, shit! Policía, al suelo. Queda usted herido por violencia intrafamiliar. Tiene derecho a guardar silencio. Es una broma, ¿no es cierto? No. ¡Gabriela! No, ya no más. Ya no más, Miguel. Suéltame. Lo único que yo he hecho todo este tiempo es darte mi amor. Y tú solo has abusado de mí. No te olvides que tú vienes de una mujer. Suéltame. Y no creo que tu madre te haya enseñado estos valores. Enciérrelo. Díveselo, señor policía. Y que no salga. Estábamos bromeando. No le haga caso. Gabriela, por favor. ¿Qué? Este mensaje va dedicado a María del Cisne, María Emilia, Marta, Judit y todas las niñas y mujeres que fueron silenciadas o agredidas por un cobarde. Denúncialo. Recuerda que solas sí podemos salir adelante. Tu agresor no va a cambiar. Nos queremos vivas. Terminó con un mensaje profundo. Terminó con un mensaje serio.